En el día de los caídos en defensa de las instituciones, retirados policiales y militares en Plaza Artigas recordaron a tres soldados artiguenses asesinados por grupos subversivos en los años 70. 14 de abril del 2016, una vez más nos congregamos ante las placas que recuerdan a camaradas que en el cumplimiento de deber cayeron cobardemente por el fuego de un grupo de malos orientales que olvidando que el soberano es el pueblo, pretendieron llegar al poder por medio de las armas, provocando de esa manera el inicio de una dolorosa etapa en la vida institucional de nuestro país. Nuestra presencia acá, en nuestro sentido tributo a quienes pagaron el sacrificio máximo que el de entregar sus vidas en defensa de la libertad y la constitución. A continuación pasaremos lista. Soldado de primera, Ramón Ferreira, presente. Soldado de primera, Eusebio Godoy, presente. Soldado de primera, Gaudencio Núñez, presente. Les quedo agradecido por la presencia. Muchas gracias.